Me estoy acostumbrando a estar sin mí Pues ya no me hace falta tu cariño Y aunque andes platicando por ahí Que yo te ando llorando como un niño Te quise y no lo niego que te amé Y es cierto que tú fuiste mi delirio Pero cambiaste el oro por papel Muy caro pagarás tu desatino El tiempo ya pasó y borró tu amor Y en páginas de atrás quedó tu vida Ya tengo quien me dé su corazón Y quien me dé sus besos sin mentiras Me estoy acostumbrando a estar sin ti Pues ya no me hace falta tu cariño Y aunque andes platicando por ahí Que yo te ando llorando como un niño Te ando llorando como un niño